...declaraciones del señor Ollanta Humalatazo, presidente de la República del Perú. Señor Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, amigo del Perú, distinguida comitiva que lo acompaña, señores ministros de Estado, el Perú sigue en su camino, en su decisión de apoyar decididamente las acciones que viene realizando la Secretaría General de las Naciones Unidas. Tanto en las misiones de paz, prestamos nuestro apoyo, como también en las tomas de decisiones que ha venido liderando nuestro Secretario General de las Naciones Unidas, el ímpetu y el empuje que le está poniendo a la lucha contra el efecto del cambio climático es algo que la humanidad siempre lo va a reconocer. El Perú organizó la COP 20 y mantiene su compromiso en alto de seguir avanzando en lo que es la consecución del Fondo Verde, el financiamiento del Fondo Verde, lograr avanzar en lo que es la descarbonización de las economías globales, luchar para que en la COP 21 en París podamos obtener un acuerdo jurídicamente vinculante, de tal manera de que podamos darle a las futuras generaciones un planeta más vivible y mejor habitable. También en esta conversación que hemos tenido con el Secretario General, hemos abordado temas de la lucha contra el narcotráfico, más aún cuando las Naciones Unidas próximamente va a celebrar un evento específicamente sobre narcotráfico y el Perú quiere participar activamente mostrando sus experiencias, sus logros en lo que es esta materia. Asimismo, hemos recibido las preocupaciones del señor Secretario General de las Naciones Unidas en cuanto al tema de las comunidades amazónicas y le hemos señalado que el Perú ha sido el primer país que ha promulgado la ley de la consulta previa con su reglamentación y su aplicación. En el Perú se respira un clima democrático en el cual los derechos son universales, son para todos, igual que sus obligaciones, y estamos trabajando un plan de desarrollo amazónico en el cual las comunidades nativas son nuestro principal objetivo, desarrollarlas, fortalecer su ciudadanía y darles oportunidades más allá de ser sencillamente cuidadores de la Amazonía. Ellos también son ciudadanos. En ese sentido, damos la bienvenida y vamos a seguir trabajando juntos en lo que es la discusión sobre las finanzas climáticas, en las cuales ya se ha iniciado y creo que miramos con optimismo que estas finanzas vayan avanzando con la esperanza que para París, para la COP21, tengamos ya la meta cumplida. Señor Secretario General de las Naciones Unidas, bienvenido al Perú nuevamente. Gracias.